Buen día pequeñitos del nivel inicial de tres añitos. ¿Qué estamos viendo acá? A ver, miren, aquí voy a mostrar lo que los pequeños de tres añitos han aprendido el día de hoy en matemática. Los pequeños en matemática el día de hoy han aprendido uno más, uno más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, los pequeños en su cuadernito de matemática han pegado un palito de fósforo, debajo dos palitos de fósforo y debajo tres palitos de fósforo, así como está en la imagen. Luego mamita con un plumón ha puesto más, más y más para familiarizarnos el signo más. Y nuestros pequeños han continuado pegando un palito en cada lado. Un palito aquí en uno, un palito más en los dos siguientes y un palito más en los tres que estaban aquí. Terminando de poner acá igual, igual, igual con el plumón rojo, ¿no? De tal manera que al final nuestros pequeños han contado. Uno, dos, y pusieron acá el número dos. También abajo sumaron uno, dos, tres palitos y escribieron tres. Al final pusieron uno, dos, tres, cuatro palitos de fósforo, reconociendo que con los palitos de fósforo podemos emplear una técnica para sumar pequeñitos. Así estamos aprendiendo nosotros, entonces, una pequeña suma. ¿Qué más? ¿Qué más presentó la Miss? ¡Tan, ta, 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 ta! La Miss presentó a dos amigos. ¡Hola, pequeños! Presentó a dos amigos. Yo soy un dinosaurio grande, yo soy uno pequeño. Pero hacemos dos dinosaurios, uno y dos. Pero estos dos dinosaurios van a llamar a un tercer amigo. Amigo, amigo, aquí estoy. ¿Cuántos dinosaurios veo aquí? Uno, dos, tres. Así nuestros pequeños van a contar con la ayuda de sus juguetes en casa la cantidad que ellos tienen siendo uno más. Toma tu mano, abre. ¡Muy bien, pequeños! Así estamos aprendiendo la suma.